Hola, ¿qué tal? Soy Julio Navas y bienvenidos a mi estudio, a WeShow Master. Desde aquí vamos a ver una serie de videotutoriales enfocados en el concepto de la mezcla y el mastering, especialmente para los amigos de Adam Audio. Una parte muy importante de la mezcla es justamente cómo interactúan los elementos entre sí. Un gran problema que encuentro en muchas ocasiones es el hecho de que hay mucha gente que se focaliza en un elemento en concreto, realizando un solo, y se tira como 10 minutos simplemente ajustando ese elemento en concreto. Evidentemente es importante trabajar unitariamente una pista o un grupo o un elemento único, pero hay que tener en cuenta siempre cómo se comporta este con el resto de los elementos de la producción de la canción en el momento en el que está actuando. El problema principal que encontramos es lo que denominamos el enmascaramiento, es cómo unas pistas están solapándose directamente en el rango frecuencial de otras. El sistema más empleado, o el que siempre hemos empleado, ha sido el oído. Para ello, evidentemente, unas cajas como Adam nos permiten tener una buena percepción de qué es lo que está sucediendo con dos sonidos en concreto y cuándo están colisionando. También podemos utilizar una serie de ayudas visuales. En este caso voy a utilizar el multi-analyser de Melda Productions, lo que nos permitirá es tener una referencia gráfica de lo que está sucediendo a nivel frecuencial y justamente dónde están colisionando las frecuencias. Hemos insertado el mismo módulo dentro de cada una de las pistas y a cada uno de ellos le hemos indicado, en este caso, el kick y en este caso el bass y un color distinto. Podemos utilizar distintas instancias del mismo sistema en distintas pistas, lo cual nos va a permitir ver cómo se está comportando el audio a nivel frecuencial dentro de nuestra canción. En este caso, por ejemplo, nos permite comprobar cómo se está comportando el kick, en este caso en color negro, y el bajo, en este caso también en color rojo. Lo que nos permite es gráficamente ver qué es lo que está sucediendo para después tomar determinaciones, evidentemente, a nivel de ecualización, sea a nivel de ecualización fija o a nivel de ecualización dinámica. Es básicamente cómo está comportándose la señal de audio, en una manera gráfica y poder ajustarlo. En este caso, hemos insertado dos instancias también del FATFIRTOR ProQ3, uno en el bombo y otro en el bajo. La ventaja es que dicha instancia nos permite tener un análisis de lo que está sucediendo entre ambas. Entonces, al realizar una escucha... Me está indicando entre ambas instancias, quiere decir, entre ambos sonidos, dónde hay una posible colisión. Y te lo indica para poder tomar las decisiones, por ejemplo, en este caso, reduciendo la información de este rango frecuencial en los graves del bajo. Entonces, lo que nos permite es tener una visualización para saber dónde están colisionando las frecuencias y poder, en ese caso, poder ajustarlas para que ambas pistas puedan estar comunicando perfectamente. Es un sistema muy sencillo y realmente es que es muy útil, porque es muy visual, permite rápidamente poder ajustar varias pistas, en este caso estamos utilizándolas sobre el bombo y el bajo, a nivel frecuencial, para que no colisionen y para que, evidentemente, en la mezcla tengan el espacio correcto y la definición adecuada que necesitan. Espero que os sea muy útil. Y que la utilicéis en vuestros próximos trabajos.